¡Suscríbete! 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 ¡Ven, Diego! ¡Ven, Diego! ¡Ven, Diego! ¡Ven! ¡Esta es el corina! ¡Aquí para acá para que les tome un voto a ella! ¡Ven, Diego! ¡Una, dos y! ¡Ya, Amy! ¡Amy! Amy, ya, los que siguen. Amy, ¿qué contuvo? Alex, sigue con la foto. Sigue. ¿Sí? Bien. ¿Qué está aquí? ¡Ahhh! ¡Ahhh! No, mira! ¡Abrásculo! Ahí va, ahí va. No, 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 no. No, 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 no.